¿Y qué pasa, famoises y lloroines, sopramando a sándwichera PS4.5 sin potencia, perdedores? ¡Viva Phil Spencer! Madre mía, amigos, madre mía, amigos. Lo primero que os voy a decir, hermanos de Xbox, es que tenemos un nuevo miembro del canal desde aquí. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón, a Randy, barra baja, Game, barra baja, 001, por hacerte miembro del Xbox Team TT Total. Muchísimas gracias. Os animo a que os hagáis miembro del canal y apoyéis al canal. Además, que sepáis que todos los miembro del canal tendrán ventajas exclusivas. De hecho, esto, hermanos de Xbox... ¡Ey! ¿Qué pasa, famoises y sony? ¡Madre mía, amigos! Os voy a contar una cosa que me ha sucedido hoy, ¿vale? Y os voy a pedir vuestra ayuda, ¿vale? No me gusta pedir ayuda a mis suscriptores, pero en este sentido, quiero que entre todos hagamos fuerza, ¿vale? Resulta que, nada, hoy me he visto dos amigos que hacía tiempo que no veían hoy y me han dicho ¡Ostras! ¿Te has abierto un canal de YouTube, eh? Y yo, sí, tío, y te va bastante bien. Y yo, bueno, ahí voy. Ahí sí conseguimos llegar a los 100.000 suscriptores. Y, nada, resulta que ellos tienen la PS3, uno tiene la PS3 y otro tiene la Xbox 360, ¿vale? Y entonces, ellos me han dicho que les da mucha rabia, ¿no? El hecho de que Fortnite no haya salido para esas consolas. Entonces me han dicho, oye, Tete, ¿tú no podrías hacer un vídeo en tu canal para, eh, para que la compañía Epic Games, ¿no? Que es la creadora de Fortnite, pues se dise cuenta que nosotros también queremos tener Fortnite en PS3 y en Xbox 360. Y yo he dicho, hombre, claro, a ver, yo por vosotros lo puedo hacer. Entonces, claro, la cuestión es que aquí todo el mundo tiene que aportar ese granito porque yo sé que muchos de mis seguidores también tienen la PS3 y la Xbox 360, ¿no? Y a ellos les gustaría jugar también al Fortnite de sus consolas. Entonces, claro, el favor que os pido es que tenéis que reventar el botón de like, ¿vale? Tenéis que reventar el botón de like. Y por cada visita quiero ver un like. Para que esto llegue a Epic Games, ¿vale? O sea, y compartir el vídeo, lo tenéis que compartir por todas las redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, por donde se pueda compartir, lo tenéis que compartir. Compartidlo con vuestros amigos también por WhatsApp. Entonces, entre todos tenemos que hacer fuerza porque me da mucha rabia que Fortnite prácticamente esté en todas las plataformas. Es que está en prácticamente todas las plataformas. Está en los móviles. Está en todos los sitios. En serio. Entonces, no entiendo por qué los usuarios, para los usuarios de Xbox 360 y PlayStation 3 no haya salido Fortnite. No lo entiendo sinceramente. Porque lo vi un poco injusto. Porque ellos, cuando salieron las consolas de PlayStation 3 y Xbox 360, apoyaron a las compañías. Entonces, creo que a Epic Games no les gustaría nada, absolutamente nada, sacar su videojuego para esas plataformas. Para tanto PlayStation 3 como para Xbox 360. Es un juego que técnicamente no exige nada, pero si títulos como los Call of Duty o los Battlefield se movían perfectamente tanto en Xbox 360 como en PlayStation 3. Entonces, ¿qué me estáis contando? ¿Qué me estáis contando? ¿Que Fortnite no lo puede mover una Xbox 360 o una PlayStation 3? Va, por favor, en serio. Por favor, Epic, os lo ruego. Hacer felices a muchos usuarios, ¿vale? Hacer felices a muchos usuarios que no han podido dar el salto de generación a PlayStation 4 y a Xbox One. No os cuesta absolutamente nada. Y realmente vais a hacer felices a muchísimos usuarios, Epic Games. Por favor, os lo pido. Hacer que salga Fortnite también para PlayStation 3 y Xbox 360. Así que, realmente, entre todos, tenemos que hacer fuerza, amigos. Tenéis que reventar el botón de like. Esto tiene que llegar a Epic Games. Yo creo que si este vídeo tiene muchísimas visitas y se puede hacer un vídeo viral, creo que llegaría a Epic Games y podríamos conseguir algo muy grande. Y es que saliese Fortnite para PlayStation 3 y Xbox 360. Porque creo que esa gente también lo merece. Merece que Fortnite también salga en sus plataformas en PlayStation 3 y Xbox 360. Y, como digo, es un juego que técnicamente no exige mucho. Y que, realmente, si Epic Games quisiese, sí que podría salir el título. Así que, os lo ruego y os lo pido, por favor. Tenéis que reventar el botón de like. Tenéis que compartir este vídeo para que llegue a la gente de Epic Games. Y, al final, si entre todos lo conseguimos, creo que podríamos conseguir que Fortnite saliese tanto para PlayStation 3 como para Xbox 360. Y estoy totalmente seguro que esta noticia haría muy felices a muchísima gente. Y, bueno, amigos, ya os he dicho lo que tenéis que hacer. Dale like, compartir. Y, nada, ahí, en vuestras manos, os lo dejo. ¡Adiós! Voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal desde aquí. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Empezamos por... F.F.Nobs Fabián XD Paco Piña X Prey Diego Castillo Leonardo Donovan López Emiliano Herrera Artu QO2 Sebastián Cruz Carlos Axel Bastres Fer Yagel Mar Máximo Skys 666 Trevor Filings Horcio Oscar López Auset Mauricio Reyes Rodrigo Edgar Acosta Azzeis Adrián Trejo Maiko Da Silva Sebastián Jara Álvaro Tuvilleja Leonardo Barra Baja García 3485 Javier Morárez XX Franco XX Crack Jeremy 14 Barra Baja Oficial Eifenequin GD Sebastián Morárez Taichi Yagami Alberto Montero Siete Castro Ibarra Patricio Iñaki Karim López Díaz Luis Giovanni Montoya Alma En Pena 666 Sebastián Núñez El Mat Cuatro Pacos CBD JD FF O D JD Black Wolf Mau Jacker Barra Baja 09 Sebas Losal Doctor Primus Tefe Jesús Nava Ángel Cárdenas Manux Benja Gusti Duarte Don Gato González Doyev Sweeper Bechino Y T Y unas letras Chinas Brian Reyes Mol3 Barra Baja 08 Jorge Luis Cano José Corona Brian Alexander Luis Zotaigum M Oscar Javier Aldair X02340X Axel Yusen Han Animation 23 Emiliano Verdugo Alan Tastigarme Cos Código Geornal Giordano Alex Gallegos Alejandro Alvarado Afu Fue Price Josh Moffer Aknalogía Senpai Kamikoro Haas José Arán Castro Leo Roldán Dani Kinga Lian Sánchez Carlos Daniel Kevin Ape Ed Rager Chireri De las Sofas Mordo Sario Sial Dicen Prey Fernando Mostajo Adi Crack Juan JC Luis C Rodríguez C Robert Yepez Miguel Echenique Angelo Jason Víctor Israel López y Gabriel Escalante